Tu que me diste de todo libro que me enseñan saps Tu que me diste el contenido de tu experiencia Y hoy que me dejas con el ropae de mi añoranza Llevas contigo lo más sublime de mi inocencia Yo que aprendía de cada libro tus lecciones Y procedía a corregirme los errores Ya no lamento todas las cosas que tu me hiciste Y me arrepiento de la enseñanza que tu me diste Y tu que me enseñaste a amar Yo que te supe adorar Tú que me enseñaste a amar Yo con el alma te daba todo lo que querías Y en el silencio como testigo te di el placer Ahora me dejas abandonando lo que tenías Con el recuerdo maravilloso de un gran querer Tu que me diste lo que en mi vida jamás soñar Tu que me diste el universo en cada estrella Hoy te confieso que ya no puedo pedirte nada Ni de olvidar en este mundo cosas tan bellas Y tú que me enseñaste a mi vida jamás soñar Y tú que me enseñaste a amar Tú que me enseñaste a amar ¿Cómo te puedo olvidar? Yo que te supe adorar ¿Cómo te puedo olvidar? Yo que te supe animar ¿Cómo te puedo olvidar? Que te supe besar y cuidar y cuidar mucho más ¿Cómo te puedo olvidar? Tú que me enseñaste a amar ¿Cómo te puedo olvidar? ¿Cómo te puedo olvidar? Contigo aprendí a cantar ¿Cómo te puedo olvidar? ¿Cómo te puedo olvidar? No me dejes Ya te me muero Tú que me enseñaste a amar Yo que te supe adorar ¿Cómo te puedo olvidar? Tú que me enseñaste a amar ¿Cómo te puedo olvidar? Contigo aprendí a besar ¿Cómo te puedo olvidar? A bailar, a reír y a gozar ¿Cómo te puedo olvidar? Tanto que me aprendí a cantar ¿Cómo te puedo olvidar?